Si tú estuvieras viajando en una nave espacial, entonces sí tendrías que tener en cuenta esa diferencia porque si no, no regresas al sistema solar, regresas a otro lugar, ¿sí o no? Entonces, lo que hacemos con el mundo es reducirlo a la medida de nuestras necesidades y lo que recordamos del mundo que es, los símbolos, que son los objetos, son los significados, los símbolos de esas necesidades Recapitular es entonces primero el arte de agarrar esos símbolos y ponerlos en serio para darnos cuenta de lo siguiente Más importante que lo que recordamos de nuestra vida es lo que no recordamos Lo que no recordamos, por supuesto, tiene una estructura ¿Ves? Digamos, vas a recapitular todas las casas en que viviste Hombre, eso fue fácil, eso no tiene ciencia Eso lo puedes recordar más o menos bien Pero es que hay otras cosas que te han pasado y da la casualidad que no la recuerdas Por ejemplo, todas las veces que subiste a la segunda tensión Aunque te lo explique, no sabes lo que es la segunda tensión hasta que subes deliberadamente Pero cuando estás allá, bueno, supongo que tú sabes que hago Cuando estás en la segunda tensión deliberadamente ¿Cuál es la sensación? Hombre, pero si siempre he estado aquí ¿Por qué no recuerdas? Lo dice la fuente esmechica, siempre estamos en tamo ancha ¿Y por qué no recordamos estar en tamo ancha? Es decir, lo que no recuerdas resulta que tiene más importancia que lo que recordas Luego la recapitulación es como el arte de pescar un pececito que es más chiquito que cualquier maya Ya saben cuál es la solución, ¿no? Recuerda Exacto Ese pececito está en ese charco Pero es tan chiquito que se escapa de cualquier maya Entonces saca todo lo demás Saca todos esos recuerdos gruesos, estratificados, con forma propia Inventaríalos, recapitúlalos Y te vas a dar cuenta que está quedando un gradiente ahí que no le tiene acceso a través de la mente Es decir, no lo puede reducir a una interpretación Pero es lo importante de hecho Sí, por ejemplo, las experiencias que son traumáticas, dolorosas en distintos ámbitos Muchas veces existen bloqueos, ¿no? Por el mismo estímulo aversivo que impiden, ¿no? O sea, si lo malo no lo quiero recordar y se borra, se elimina, se pone el candado Y eso es lo que tenemos que también buscar, ¿no? Enfrentar para encontrar nuestra O sea, luego el flujo de nuestras acciones o nuestro sentir, ¿no? Ya que tendemos mucho a apapacharnos y decir, no, voy a recordar lo bueno y lo malo No importa, borrón y cuenta nueva Y ahí se está teniendo una actitud como autocomplaciente De hecho, no queremos recordar ni lo malo ni lo bueno Recordamos lo mediocre Recordamos lo habitual, lo cotidiano Si es malo o si es bueno, en el buen sentido del término No, te pongo un ejemplo Cada noche tenemos unas cuantas horas de sueño Y en ese sueño nos pasa lo mejor que puede pasar Que puede pasarle a nuestra conciencia Pero no queremos recordar De hecho, un principio de ese sueño es que el sujeto habitual no lo recuerda Eso solo recuerda un soñador Pero, como decía, Vicente Algunos sentidos no nos quieren recordar ¿Por qué es traumático o por qué te agrujera hacerlo? Cuando hablamos de un hecho, generalmente estamos Haciendo una construcción mental Si vas literalmente a ese momento, resulta que era muy diferente Nosotros tenemos un complejo, yo le llamo complejo de rana Resulta que una rana, fíjate Una rana no ve un mosquito si ese está inmóvil Pero si se mueve, inmediatamente lo capta Y sabe por... calcula su velocidad De una manera fulminante Y lo agarra en la rana Es decir, ¿qué es lo que recuerda de ese mosquito? No recuerda al mosquito inmóvil No recuerda al mosquito en sí Recuerda una traslación Si resulta que no es un mosquito Sino una partícula o otra cosa Para ella es lo mismo porque también se traslupa y se la come ¿Ves? Ese es el detalle Nosotros recordamos recurrencias Recordamos lo que se repite Si las cosas ocurren de una sola vez y para siempre Cosas absolutas y únicas No las recordamos, no tenemos comparación Nosotros recordamos lo que podemos comparar Y la enseñanza de un niño en la vida es a comparar A eso se le enseña A poner en contraste las cosas para que recuerde diferencias ¿Ves? Te pongo un ejemplo Cuando le señalamos un perro a un niño Fíjate, para que recuerde el perro ¿Qué es lo que recuerda el niño finalmente? Una asociación Para empezar un sonido Eso es lo que, eso le impacta Y si ese sonido se repite tanto más Si el perro solo dice wow Una vez en su vida el niño no recuerda ese wow Pero ya la segunda vez dice wow Aquí hay una pauta Eso merece la pena El perro se mueve, el perro mueve la cola Una serie de cosas Nosotros pensamos que vemos objetos No, no Vemos repeticiones Pero resulta que la energía no es dos veces igual Así que vemos apariencias Vemos ilusiones Si recuerdas los hechos reales Recuerdas un cambio infinito Por lo tanto no recuerdas definiciones Una definición no es que una fotografía Si no recuerdas definiciones ¿Qué hay en contenido en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? A ver, elimina las definiciones ¿Qué queda? A eso que queda Es lo que yo le he llamado aquí Los hechos energéticos Quedan los hechos reales Recapitular de una manera teórica Puedes planteártelo así Yo quiero recapitular Mi existencia desde su origen Y para eso tengo que ponerle un límite Y el límite al yo Es el haber nacido Por lo tanto yo quiero recapitular el haber nacido Si te pones ese propósito Bueno, más o menos te vas a orientar Es una gran tarea Es una tarea que vale la pena Si no recuerdas haber nacido No recuerdas estar aquí ahora Así de simple Decía Gugliel que todo lo que tenemos Y todo el problema del ser humano Es falta de memoria ¿Alguna cuestión? Si, por ejemplo Una alusión que viene desde esta memoria Luego es común en las investigaciones Documentos relativos a México prehispánico Es decir que ellos tenían Esta cultura de la neumotecnia También de este ejercicio A los anahuacas ¿Tenían alguna educación? Si Si nos podías comentar al respecto Un principio clásico Lo primero que hacía el maestro Y de hecho había un especialista en las escuelas Según dice el padre en las casas Era preguntarle al niño ¿Qué sueño? Así que primero Cuando te levantes Recapitula tus sueños Y por la noche Antes de dormir La persona le hacía una Vamos a hacer una oración Si tú quieres Al espíritu Que consiste en recapitular la vigilia Recapitular el día Así que si tú recapitulas tu vigilia Y tu sueño Por lo menos te mantienes al día En cuanto a las cosas que pasaron Pero con el tiempo Con la repetición de esa práctica Empiezas a descubrir que tu memoria Profundiza O sea Es como un músculo Se hace más ágil Y se hace ágil En sentidos Poco habituales Por supuesto En tu vigilia Vas a recapitular el tonal Pero en tus sueños Vas a recapitular el náhuatl Y el náhuatl es ubico Es amorfo ¿Ves? No necesariamente Todo lo que existe Tiene forma De hecho Las formas son solo Aspectos de lo que existe Y el náhuatl es Todo lo más Todo aquello que no tiene forma Pero también pasa Y que es importante En nuestra vida Es lo básico Te pongo un ejemplo Lo que hagas Como decía Jesús No puedes estirar Tu estatura En 5 centímetros ¿Ves? Haga lo que hagas No puedes levantarte En el aire Tirando de tu propio pelo Necesitas un punto De extensión Nosotros estamos limitados Desde el punto de vista Perceptual ¿Qué es lo único Que puede romper ese límite? A la ruptura de ese límite La religión Le llaman libertad O salvación ¿Qué es lo único Que puede llevarnos A la libertad? Esa es la pregunta Por eso es tan importante Recapitular los sueños Recapitular el náhuatl El náhuatl está activo No solo cuando uno Está dormido Está activo en todo momento Incluyendo este momento Aquí está activo Aquí tú puedes tener en cuenta Que eres el náhuatl O puedes seguir pensando Que cómo será La cuestión del náhuatl Bueno Una de dos Este ¿Alguna cuestión? Sí Por ejemplo También Algo que Es interesante Una persona Si tiene En base A su esfuerzo A su intento La posibilidad De recordar Ese Nacimiento Ese alumbramiento O llegar más Más De una forma anterior A estar en El vientre materno Algo así O Te voy a decir Lo que pasa Cuando el niño sale Ocurren cosas Muy dramáticas Lo primero probablemente Que pasa No pasa toda la vez Pero para empezar Está en la oscuridad total En cuanto sale Cierra los ojos Fuertemente Los aprieta Pero aún así Es una radiación Que los ciega Eso es un gran impacto Eso se llama fuego Lo segundo Es que él estaba Dentro de un líquido Y por lo tanto Un líquido a temperatura Del cuerpo No se nota Pero en cuanto sale Siente una temperatura Inferior Y percibe Que está mojado Eso se llama agua ¿Cuál es el otro elemento? Aire De pronto Es algo que entra y sale Y esa es la imagen Del aire Lo que entra y sale Por lo tanto Lo que media Lo que fluye Lo que comunica las cosas Hay otra imagen más El niño está en una posición Y en un medio Que le impide darse cuenta De que está siendo Tocado ¿Ves? De pronto lo tocan Unas manos Lo trasladan Lo pone en una superficie Recibe la sensación De tierra De cuerpo De corporalidad Y algo más Fíjense que el niño Se traslada con su madre Y luego no percibe Desplazamientos En el espacio Pero de pronto lo sacan Y entra En su Background De conciencia La idea del movimiento Ese es el quinto elemento El movimiento Creo que los mesoamericanos Fueron muy objetivos A llamarle movimiento Y no como otras tradiciones Así que árbol Metal Quien sabe cuantas cosas No Movimiento Eso es joven Y se trata de la descripción De un tema muy biológico Es un tema que pasa Con los mamíferos Por lo tanto Esos cinco elementos Están dentro de nosotros Y fuera de esa experiencia No hay cinco elementos Los cinco elementos De las tradiciones alquímicas Y religiosas Y demás Son la proyección De esa experiencia ¿Cuál es el tema mítico De los cinco elementos? ¿Para qué sirven Los cinco elementos? Para construir el mundo El mundo está hecho De cinco elementos Por lo tanto Los cinco elementos Son el tema mítico De la creación El ser supremo La fuerza O lo que tú quieras llamarle Usan los cinco elementos Para construir un mundo Si ya sabemos Que los cinco elementos Son proyecciones De una experiencia básica Que todos tenemos Y eso explica Por qué los cinco elementos Están presentes En todas partes de la tierra Entonces Otros han tenido Otros han tenido Otros han tenido las mismas experiencias Antes y las tendrán después No es una creación De la nada Es una creación permanente Así que La famosa creación De la religión Eso es cuando dicen En principio creó Dios El cielo y la tierra Dios sea la luz Y después separó El agua De la tierra Y el cielo De no sé dónde Y metió el aire ¿De qué están hablando? Pero Proceso de parto Así de simple En Anáhuac Se describía la creación Con el mito de Aztlán Y se dice que había una isla En el centro del océano Fíjense por dónde va la cosa Además esa isla Se pinta con Imágenes muy biológicas Ustedes lo saben En medio de esa isla Que se llama Aztlán Y por lo tanto es radiación Hay una cueva Y esa cueva se pinta Como un útero Literalmente Se llama Chicomosto Chicomosto ¿Qué cosa es? Siete agujeros ¿Qué siete agujeros son? Los siete agujeros de la cabeza Los que te permite comunicar Los siete agujeros de los sentidos Estamos hablando de las sensaciones Este Y después del salir de Chicomosto Atravesaron El Amnios Y llegaron a dónde? Llegaron a Culhuacán A Anáhuac El lugar del origen Culhuacán es un cerro encorvado Que quiere decir Las generaciones pasadas La herencia genética El mito es tremendamente biológico Lo cual no quiere decir Que hay que reducir esto Al biologicismo La biología Es solo un elemento La biología es el aspecto material De lo que está pasando A nivel energético Energéticamente está pasando Algo similar No exactamente igual Pero es similar Así que Lo que hacemos Al recapitular Nuestro nacimiento Es recordar Ese primer momento De luz De sentirse mojado De sentir el tacto De respirar Y de sentir el desplazamiento Es recordar ese primer momento Ese primer momento Nos dio nuestro Primer átomo De identidad A partir de ahí Se ha construido Todo lo demás ¿Pero no es ese evento En una cosa Traumática? Según lo que llames Traumática Es una cosa Iniciática Si quieres Impactante Impacta Es iniciática Te inicia A un nuevo lenguaje Que es el lenguaje De los sentidos Ese lenguaje Te da la sensación De que hay un mundo Ahí fuera Pero hasta ahora No es más que una sensación ¿Qué lo convierte En una certidumbre? La mente A través del entrenamiento Un niño de 2 o 3 años No se pregunta Si el mundo está fuera o adentro Realmente no le importa No le importa